muy bien amigos seguimos con el segundo vídeo de las aves de san cipriano aprendiéndonos las aves de san cipriano con su nombre en inglés con la pronunciación en inglés con su nombre en científico en latín con su nombre en español entonces vamos a seguir seguimos con los vencejos estreptoprogne sonaris white color swift estreptoprogne sonaris white color swift white color swift estreptoprogne sonaris continuamos seguimos con cadetura braquura cadetura braquura short tailed swift cadetura braquura short tailed swift es reconocible fácil porque tiene la colita muy corta desde las de aquí de colombia es la que tiene la colita más corta y la colita también es así como blancuzca fíjense que la cola es así más clarita hay varios registros de esta short tailed swift tanto por debajo como por arriba no es más clarita sol tailed swift cadetura braquura sol tail swift cadetura braquura sol tail swift cadetura braquura aunque en los libros no hay distribución por acá esto toca revisarla bien la verdad que cuando estemos viendo este pajarito toca verlo bastante bien revisarlo no está además porque según la distribución en los libros pues no debería estar ahí de hecho en la de stephen hilty se pone con un signo de interrogación se pone con un signo de interrogación se pone con un signo de interrogación acá pues en en esta zona de la zona de la san cipriano porque pues la verdad como que hay que revisar hay que hay que ver si si estaba o si no está una fotito sería ideal sacar ahí en san cipriano una fotito para confirmar short tailed swift cadetura braquura en español vencejo rabicorto short tailed swift cadetura braquura vencejo rabicorto seguimos seguimos con band romped swift cadetura espinicaudus si ustedes se fijan miren la el white color swift mide 20 centímetros la short tailed swift mide 11 centímetros esta también mide 11 centímetros pero miren la proporción de la cola es muy diferente este tiene una colita mucho más larga que la otra y es así como cuadrada termina con espinitas entonces se me hace muy difícil confundirlas entonces seguimos con band romped swift cadetura espinicaudus band romped swift cadetura espinicaudus son los niños son los niños son los niños cuantos son los niños son los niños más Caetura espinicaudius Realmente no sé bien cómo se pronuncia eso, si se cura o caetura Me disculparán si lo pronuncio mal muchachos Cualquiera que sepa bastante de esto, por favor, que lo ponga en los comentarios Bandlomb Swift, caetura espinicaudius Recuerden que tiene una banda blanca en el lomo bien marcadita Caetura espinicaudius, bandlomb Swift Tiene espinitas y la colita así como cuadradosa La cola es así como de longitud mediana No es tan cortita como la short tail, pero tampoco es la más larga Miren, esta es la colita y tienen espinitas aquí, miren La cola no termina en punta como la de la short tail, sino que es más cuadradita, miren Aquí tienen espinitas Caetupes de como los tallitos, los cañones de las plumas Miren aquí también se le alcanzan a ver y es cuadradita Bandlomb Swift En español, vencejo lomi blanco, puli blanco Caetura espinicaudius, bandlomb Swift Caetura espinicaudius tiene la cola cuadrada con chiquitos Y tiene la banda blanca, mide 11 centímetros, bandlomb Swift Caetura espinicaudius, continuamos Seguimos con Grey Rump Swift Caetura cinereventris Caetura cinereventris Grey Rump Swift Caetura cinereventris Tiene la parte baja más grisecitos Aquí en la garante se le alcanza a ver más clarito Grey Rump Swift La colita es relativamente corta La garganta pálida La garganta pálida Black Rump Swift Caetura cinereventris Grey Rump Swift En la rabadilla atrás, en la parte de arriba, en el lomo, no tiene la banda blanca marcada, sino que tiene un gris más clarito en la parte de atrás, en la rabadilla, en el lomo, en el culito. Tiene una parte más clarita en la garganta que se le puede notar, tiene también los chusitos en la cola, 11 centímetros también, básicamente es más gris, no tiene ese contraste tan blanco como lo tiene la otra, es del mismo tamaño de la Bantrum Swift, la cola puede que sea en proporción un poquito más cortica, y tiene, se le ve la garganta de un gris más clarito, eso sería lo que yo les, pues como que, podría decir de esta, de este bencejo, siempre hay que ponerle mucha atención a los detalles de los bencejos, no es fácil identificar bencejos, no es fácil, recuerden el tamaño, es 11 centímetros, el mismo tamaño del Bantrum Swift, pero no tiene el contraste blanco, en la rabadilla tan fuerte, tan marcado, es un contraste, es como un gris, no tan marcado, por debajo también es grisosa, y tiene un gris clarito en la garganta, si, la cola tiene, la cola tiene, hinchitos, miren lo que les digo de la garganta, Grey Rump Swift, cajetura de Cineray Ventry, Grey Rump Swift, ventejo cenizo, continuamos, seguimos con Lesser Swallow Tailed Swift, Lesser Swallow Tailed Swift, Paniptila Cayenensis, Paniptila Cayenensis, Vencejo Ravio Orcado, de Orqueta, Vencejo Ravio Orcado, Lesser Swallow Tailed Swift, tiene la colita así como tijereta, así como en orqueta, tiene la garganta blanca, y tiene una línea blanca atrás en el lomo, en el romp, mírenlo, acá, tiene una línea blanca acá, y en la garganta, y la colita es puntudita, así en orqueta, Lesser Swallow Tailed Swift, con las demás se distingue bastante, Paniptila Cayenensis, mide 14 centímetros, Lesser Swallow Tailed Swift, Paniptila Cayenensis, Lesser Swallow Tailed Swift, Paniptila Cayenensis, tienen la colita así puntudita, larguita, así, garganta blanca, y una banda blanca atrás en el lomo, en la rabadilla, Lesser Swallow Tailed Swift, Paniptila Cayenensis, Lesser Swallow Tailed Swift, Paniptila Cayenensis, y continuamos, seguimos con, White Tip mentionedis, Lesser lâ mes 6, si que el bill eutoxeres aquila white pick chiquel bill eutoxeres aquila white pick chiquel bill eutoxeres aquila el pico curvo por debajo el pico es amarillito y tienen rayado el pecho verde atrás y las puntas de la cola blanquitas y aquí los vemos estos white tips bien lo que les digo el pico por debajo es amarillo bien rayado bien estreadito pues white pick chiquel bill y ese pico pues con esa forma que es especialista después del icono eutoxeres aquila el tuxeres aquila white chiquel bill white chiquel bill eutoxeres aquila en español pico de 2 coli verde white tip chiquel bill pico de 2 coli verde eutoxeres aquila lo que les decía es especialista de liconias white chiquel bill el pico está diseñado para alcanzar el néctar de la silicona de la silicona white chiquel bill eutoxeres aquila increíble para mí es una maravilla así de la evolución white tip chiquel bill eutoxeres aquila 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 y continuamos seguimos con band-tailed barbthroat trenetes rukeri band-tailed barbthroat trenetes rukeri band-tailed barbthroat band-tailed barbthroat trenetes rukeri ermitaño barbudo band-tailed barbthroat trenetes rukeri ermitaño barbudo tiene esta línea naranja aquí en la garganta y oscurito justo debajo del pico band-tailed barbthroat band-tailed barbthroat trenetes rukeri band-tailed barbthroat band-tailed barbthroat trenetes rukeri band-tailed barbthroat trenetes rukeri trenetes rukeri band-tailed barbthroat trenetes rukeri band-tailed barbthroat band-tailed barbthroat trenetes rukeri band-tailed barbthroat trenetes rukeri band-tailed barbthroat Trenete Rookery Bunt-Tailed Barbed Root Bunt-Tailed Barbed Root Trenete Rookery Continuamos Bunt-Tailed Barbed Root Trenetes Rookery Y seguimos Seguimos con Whiskered Hermit Faetornis Yaruki Whiskered Hermit Faetornis Yaruki Hermitaño del Pacífico Whiskered Hermit Faetornis Yaruki Es bien interesante este Se diferencia del Green Hermit Por varias cosas Este se encuentra en terras más bajas En la zona pacífica Fuera de eso Esta parte de acá del Vent Déjenme Entonces Como les decía Este White Whiskered Hermit En las infracaudales Se llaman Estel Bench En inglés Estas las tiene blancas Mientras que en el Green Hermit Son más oscuras Más grisáceas Incluso escamadas White Whiskered Hermit Faetornis Yaruki Fuera de eso Tiene más blanco en los bigotes Y los bigotes son más notoriosos White Whiskered Hermit White Whiskered Hermit Fatornis Yaruki White Whiskered Hermit Fatornis Yaruki Y continuamos Y continuamos Seguimos con Seguimos con Striped Throated Hermit Fatornis Estrigularis En español Hermitaño Hermitaño Gorguita Rayado Estos son de los nombres Que yo digo Que son Puestos por allá En No sé No son nombres Que ayudan de a mucho Para identificar Las adentrocas Que esas rayas En la garganta Del Gorgirallado O del Striped Throated No sé quién Sea capaz de verselo Striped Throated Hermit Fatornis Estrigularis Yo lo reconozco Porque es un ermitaño Pequeño Es mucho más pálido El Bronzi Hermit Por ejemplo Tienen mucho más Blanco en la cola Acá así Que el Bronzi Hermit Tiene mucho más blanco Es del mismo tamaño El Bronzi Hermit Es más pálido Que el Bronzi Hermit Y él tiene Hagan de cuenta Como una especie De baberito acá Que se alcanza a notar Si ven Con esta línea aquí Ese tiene como Ese babero Que se le alcanza A notar un poco Miren este display Tan tremendo Si ven que se nota Como una diferencia De color ahí En la garganta Incluso en el de arriba También se alcanza A sentir Es como más claro Uff Que tremendo display Que tremendo video De display Striped Throated Hermit Que lindo Uff Que lindo que la da Naturaleza Y los displays Que hacen los animalitos Para Para conseguir novia Muy chévere Muy hermosa danza De este colibrí Hermosísima danza Striped Throated Hermit Fathornis Estribularis Striped Throated Hermit Fathornis Estribularis Striped Throated Hermit Fathornis Estribularis Más palio en general Más palio en general que el bronce Hermit Del mismo tamaño del bronce Hermit Pero mucho más palio Y tiene como este babero Que se alcanza A ver como Como esa diferencia Si lo ven como más clarito Striped Throated Hermit Fathornis Estribularis Hermitaño Gorghi Rayadon Y continuamos Seguimos con Toothbill Hummingbird Androdon Equatorialis Toothbill Hummingbird Androdon Equatorialis En español Colibrí Piquedentado Toothbill Hummingbird Androdon Equatorialis En español Colibrí Piquedentado Toothbill Hummingbird Impresionante este Colibrí Miren Miren Voy a hacer un acercamiento Para que Que si es Piquedentado Miren Ahí se le dan los dientecitos Toothbill Hummingbird Colibrí Piquedentado Androdon Equatorialis Toothbill Hummingbird Androdon Equatorialis Toothbill Hummingbird Androdon Equatorialis Toothbill Hummingbird Androdon Equatorialis Toothbill Hummingbird Androdon Equatorialis Él tiene como un arco de iris Aquí en la frentecita Lo mato Toothville Hummingbird Colibri Equatorialis Androa Equatorialis Toothville Hummingbird Androa Equatorialis Toothville Hummingbird Androa Equatorialis Colibri Piqui Dentado Toothville Hummingbird Androa Equatorialis Toothville Hummingbird Androa Equatorialis Toothville Hummingbird Androa Equatorialis Colibri Piqui Dentado Continuamos Seguimos con purple crown fairy purple crown fairy heliotrix barroti purple crown fairy heliotrix barroti purple crown fairy heliotrix barroti en español adita coliblanca purple crown porque tiene este purpurita calma purple crown fairy heliotrix barroti purple crown fairy heliotrix barroti adita coliblanca 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 continuamos continuamos seguimos con green tontail discosura conversi green tontail discosura conversi este es el macho el macho green tontail esta es la hembrita discosura discosura conversi green tontail la hembrita es pequeña realmente es colibia es tirando a pequeños de no ser por la cola el macho green tontail pero el cuerpecito es más bien córtico green tontail discosura conversi en español cola de lira verde mide 10 centímetros la hembra o sea lo que sería el cuerpo del macho prácticamente mide 6.6 centímetros bien chiquita la hembra chiquita y el macho pues es más grandecito por la cola green tontail discosura conversi cola de lira verde green tontail la hembrita discosura conversi cola de lira verde y continuamos seguimos con seguimos con blue chested hummingbird polierata amabilis blue chested hummingbird polierata amabilis o amasilia amabilis pues es como el nombre anterior polierata amabilis blue chested hummingbird mide 8.4 centímetros es muy parecido al que veremos a continuación que es el blue chested hummingbird es que tiene pero algo que lo caracteriza es que en la parte de las infracaudales acá en el 20 alrededor de la clava que estas plumitas de acá son como un gris escamado son 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 más grisosas en el otro es blanco esto totalmente lo mismo que con él es que van a ver los colibrís esto es algo en los colibríes interesante luches de homenberg por liderata amabilis y el azul no es como tan tan fuerte sin embargo esto a mí no me gusta como guiarme por esto porque puede cambiar mucho por los juveniles por muchas cosas mientras que la parte de las infracaudales de las plumitas de acá como grises escamadas si es pues lo dejamos lo saca uno de dudas mucho vamos a ver si hay una buena foto de eso no curiosamente no la hay digamos que la la más parecida sería esta entonces miren en el buches de homenberg este es más oscurito es como no sé si alcancen a ver como un gris escamado hay si o sea o como un gris con bordes blancos acá en estas plomas y como en este triangulito de aquí mucho este tome invert es más abundante mucho este camino entonces tiene un poquito de azul acá en teoría es menos azul que el otro pero realmente yo me guío mucho con esto esto de aquí es más oscuro tiene como un gris escamadito este es joven este es más oscuro que en el otro estos plumas de acá abajo en el propósito es que son blancas y este es un pollinio pero la mamá y laική es muy bueno en esta foto se puede ver mucho mejor me gusta este home in berg miren lo que les digo aquí en estas plumitas de las infra caudales son oscuritas son como un gris con un borde blanco así pareciera escamado blue chested hummingbird y con poquito azul acá pero esto ayuda muchísimo créanme para identificarlo bien blue chested hummingbird van a ver en el próximo tiene esto blanco continuamos seguimos con el purple chested hummingbird polierata rosenberg o amasili a rosenberg purple chested hummingbird polierata rosenberg o amasili a rosenberg y este tiene mucho el azulito mucho más notorio y lo que les digo acá en las infra caudales blanco bien blanco diferente del otro que se ve más oscurito más como más sucesito miren lo que les digo que uno no se puede fiar del azul porque no no siempre se ve así tan azuloso si miren lo que les digo del del de las infra caudales blancas purple chested hummingbird polierata rosenberg y purple chested hummingbird polierata rosenberg y purple chested hummingbird polierata rosenberg y miren lo que les digo aquí tampoco se ve el azul tan tan marcado si uno lo viera como en esta primera foto claro claro pues no es más fácil además esta parte blanca creanme que es bien notoria se ve bastante pero definitivamente lo que les digo del 20 blanco de las infra caudales blancas es una buena señal miren acá también lo mismo purple chested hummingbird polierata rosenberg y pulpoel chested hummingbird polierata rosenberg y pulpoel chested hummingbird polierata rosenberg y miren lo que infra caudales blancas si se ve pues se ve más el azulito bien moradito bien chévere pero se le ve el blanco también purple chested hummingbird polierata rosenberg polierata rosenberg polierata rosenberg mente polierata 2 en berg este es muy bueno por este joven berg tolerada rosenberg y el pulso este joven berg lo mismo está liderada rosenberg y este pulcheste hominbert polierata rosenberg y seguimos hay otros colibris que también están presentes pero pues que no les voy no lo voy a mostrar porque son muy comunsitos el rufus tail hominbert amasilia zacatell crowned wood nymph talurania colombica está ahí también ya hay otros registros de 100 muy esporádicos de otros colibris que tampoco va a mencionar muy bien continuamos